La lactancia materna es un lazo de amor entre Jenis Molina y su hijo Benjamín de tres meses de nacido. El ser madre primeriza se convirtió en un reto para la joven de 15 años, pero también es una oportunidad de vencer los miedos y seguir adelante. Cuando le pegue al pecho y él estuvo ahí y me puso sus manitas en mi seno, o sea, fue espectacular, fue maravilloso, o sea, me sentí súper bien conmigo misma. Algo que me va a dar la lactancia, que me permite estar más cerca de mi hijo y sentirme bien conmigo misma. La tía de Jenis, Ángela Balaguera, es asesora de lactancia de la UNICEF y le ayudó en todo el proceso gestacional y ahora le acompaña en la etapa de lactancia. La inmunidad que tiene un bebé que es alimentado con lactancia exclusiva le va a proteger durante su infancia e incluso en la vida adulta también hay prevención de enfermedades cardiovasculares, porque el colesterol que se recibe a través de la leche materna es un colesterol que permite hacer esa protección en el adulto. Según Balaguera, en el país no hay muchas asesoras de lactancia, ya que su importancia aún no está reconocida. Y los niños, hay estudios que demuestran que el coeficiente intelectual de un niño lactado es por lo menos dos o tres puntos mayor que uno que no recibió nunca, nunca leche materna. Fernanda Saavedra tiene dos hijos. La lactancia de su primer hijo, Mateo, fue regular. Pero en Dana, un problema de salud le impidió cumplir con este proceso. A mí me descubrieron un tumor en el seno. Mateo casi nunca se enferma. En cambio, Dana cada semana tiene problemas respiratorios, cada 15 días está con problemas en sus vías respiratorias. Entonces sí veo la gran diferencia que hubo en el aporte de la leche materna, tanto para un nene como para el otro. Siempre tengo que estarle reforzando con vitaminas, con medicamentos a Dana, porque sí es mucho más débil en cuanto a sus defensas. Si bien los expertos creen que la lactancia debe ser regular hasta los dos años de vida de los niños, las asesoras de lactancia consideran que esto depende del proceso de complicidad entre la madre y el niño. El primero de agosto se celebra la Semana de la Lactancia Materna en el Mundo. En Quito y Guayaquil se realizará la Gran Lactada para acompañar y aportar información a los padres en relación a la lactancia y su importancia. Marielena Vaca, Medios Públicos.